Las últimas semanas hemos podido asistir en nuestro país a la realización de acciones dirigidas a ocupar locales públicos donde se realizaban actos políticos y sociales o directamente a ocuparse desde partidos políticos de todo signo. Estos actos violentos, boicot, asalto a sedes, etc., perpetrados por grupos de extremistas, se están produciendo a lo largo de la geografía española y están afectando a las personas y partidos que defienden los valores democráticos. Esas acciones atentan gravemente contra la democracia y la libertad, ya que con ellas se pretende limitar el derecho de los ciudadanos y de las organizaciones y partidos de los que forman parte a expresar sus opiniones e ideas y a organizarse libremente para defender sus posiciones políticas. Agradecer a todos los grupos políticos el hecho de esta resolución. Agradecer a todos los grupos políticos de los ciudadanos y de las organizaciones y partidos de los ciudadanos. Agradecer a todos los grupos políticos que además están en la construcción de las organizaciones y partidos de los ciudadanos.